Hace poco hice una encuesta en el canal. ¿Sabías que Juan Domingo Perón era nazi? Sin pruebas concretas y reales. Por eso hice este video. Nuestros contactos políticos adquieren un nuevo dinamismo, así como creció nuestro intercambio comercial. Muchas gracias. ¿Y este problema? También hay problemas, claro. Porque nosotros somos mayoría. Los que queremos vivir de frente, mirándonos a los ojos. Los que decimos basta las mafias, basta la corrupción, basta la extorsión, basta la prepotencia. Mientras se define el destino de la oficina de escuchas que tiene la Corte Suprema, gracias a Mauricio Macri, el Congreso la va a auditar y va a hacer un seguimiento sobre sus actividades. El policía que aborda a Nieto estaba de civil y sin orden de allanamiento. Ese es el argumento del pedido de nulidad. Pero es la palabra de él contra la del policía. El funcionario público tiene una entidad mayor. La palabra del funcionario público... O sea, el policía podría mentir sobre... ¿Por qué estamos presumiendo que mintió? Por lo que dice Nieto. El mismo día que me allanan, Mauricio me llama por teléfono. Primero la verdad que tuvo un gesto de contención, me puso un atavoz con Juliana y con las hijas para que cuente cómo estaba y demás. Después charlamos detenidamente y me dijo que era un delirio que me hagan esto. Una especie de delirante de germanos que algunos periodistas usan como fuente. A los periodistas que usan como fuente, con todo el respeto, van a ser también demandados y querellados. El gobierno nacional ya analiza las medidas para la pospandemia. El gabinete económico se reunió el miércoles en la Quinta de Olivos junto con Alberto Fernández y ahí conversó cuáles son las políticas que están empezando a diseñar para recuperar la actividad económica. La pospandemia social tiene tres pilares para nosotros. Primero potenciar trabajo, un plan que ya pusimos en margen. La idea de reorganizar el trabajo en cinco sectores productivos. En la construcción, en la producción de alimentos, en el textil, en la economía del cuidado. Son las personas que cuidan personas y que va a crecer mucho el trabajo y en el reciclado. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Altadata, el lugar donde te enterás todo lo que pasa. En un toque, ¿cuál es el distrito de nuestro país que tiene mayor tasa de mortalidad por coronavirus? Te lo vamos a contar hoy. Y además crece el escándalo por los barcos fantasma de Vicentín. Vicentín, hoy la segunda parte. Vamos con las cifras del día. En Argentina son 67.197 los contagiados. Además hay 1.363 muertes. Ya son 24.186 los recuperados. Y lamentablemente tenemos que informar otro triste récord en el país. El Ministerio de Salud reportó esta mañana 12 nuevas muertes por coronavirus. Lo que representa un total de 53 fallecidos en menos de 24 horas a causa del COVID-19. El registro más alto hasta la fecha. La ciudad de Buenos Aires es el distrito con mayor tasa de mortalidad por coronavirus en todo el país. Vamos a ver este triste ranking. Mirá. A ver. Por millón de habitantes. La ciudad tiene 160 muertos. Chaco 78. Río Negro 55. El Gran Buenos Aires 40. El Gran Buenos Aires. Lo que es provincia de Buenos Aires 35 por millón de habitantes. Según el Ministerio de la Salud y el diario La Nación. Bueno. Atención con los barcos fantasma de Vicentín. Ayer mostramos la primera parte. Ahora en segundos te vamos a mostrar la segunda parte de este escándalo. Pero antes atención. Mirá. A ver. ¿Qué oculta Vicentín? Un accionista donó 5 inmuebles a sus hijos a principios de año. Un mes después la empresa entró a un concurso preventivo de acreedores. Una auditoría de la CIGEN sobre Vicentic Saic reveló irregularidades y maniobras sospechosas. Y ahora sí. Vamos a ver la segunda parte de esta investigación. Participa la periodista Carla Pelliza. Una producción de Alta Data con Lisandro Leiva y Lucas Toscani. Ayer fue la primera parte. Te contábamos cómo se lavaba y se fugaban los dólares a través de granos no declarados. Utilizando falsos traslados de granos. Los famosos barcos de Vicentín. Entre Vicentín Paraguay y Vicentín Argentina. Ahora te vamos a contar cómo se lleva. Toda esa plata afuera. Te lo va a explicar Carla Pelliza. Algo que el maquinismo sabe hacer muy bien. Te vamos a mostrar cómo fue el proceso de offshoreización de Vicentín. Pero no se trata solamente de granos. La joya del patrimonio Vicentín son sus acciones en Renova. La aceitera más grande del país que es controlada en conjunto con la transnacional suiza Glencore. Antes del default, Vicentín vendió el 16% de sus acciones justamente a Glencore. Que ya tenía la mitad y se convirtió en el socio mayoritario. Ahora negocia la venta del saldo por 350 millones de dólares. Entre Renova y Vicentín Argentina hay 52 operaciones que hacen que Vicentín Argentina le quede debiendo a Renova, y Renova ahora se lo reclama en el concurso, unos 1.400 millones de pesos. Incluso hay operaciones que se hacen el 31 de diciembre y el 1 de enero. Es decir, en el marco del brindis de fin de año se llevan adelante operaciones por 291 millones de pesos, por lo cual Vicentín Argentina le aleuda a Renova, y Renova hoy en el marco de los 2.600 agredores le demanda a Vicentín Argentina. Pero esto no es todo lo que pasaba mientras tanto con las acciones de Vicentín en Uruguay, ¿no? El crédito del Banco Nación es un crédito de Vicentín Argentina a Vicentín Uruguay. Por lo tanto es un crédito de empresas que están al interior de un mismo conglomerado empresario. En línea con el caso uruguayo, Mariano Moyano es el abogado de algunos de los 2.600 productores que acusaron a Vicentín por maniobras de lavado y evasión impositiva. Algo que todavía sigue en proceso de investigación. La participación que se vendió hace poco, y que el dinero todavía no sabemos dónde fue a parar, de Vicentín en Renova lo hicieron a través de Vicentín Uruguay, sociedad anónima. Eso es lo que estamos investigando. Son 122 millones de dólares que según las informaciones del grupo Vicentín ingresaron a las cuentas bancarias del grupo y fueron para pagar a algunos acreedores. Todavía no tenemos constancia de eso. Lo que sí tenemos constancia es que los acreedores de Vicentín en el exterior han pedido un proceso de discovery para determinar qué pasó con ese dinero porque estaban obligados a informar a los acreedores de todo movimiento y toda venta. Cosa que lo han hecho y por eso se inició un proceso judicial en Nueva York. Y que por otra parte no queda claro quién era el dueño de las acciones de Vicentín en Renova. Pero resulta que las acciones de Vicentín en Renova hace mucho tiempo están en Vicentín, Paraguay. Por eso hay dudas sobre el verdadero destino de los fondos de esa venta y también de una posible venta futura. Si ese dinero vino a la Argentina, si se quedó en Paraguay, o si fue a alguna de las empresas que los Vicentín tienen en Uruguay. El flujo financiero de Vicentín en Paraguay no fue remitido a la República Argentina durante los últimos 4 o 5 años. Y ello conllevaría la lógica deducción de que Vicentín tiene recursos financieros fuera de la República Argentina ocultos. Son vehículos de sociedades offshore en Islas Vírgenes Británicas vinculadas a la familia Nardelli y tres sociedades panameñas vinculadas a otros directivos del Grupo Vicentín. En todo 2019, Vicentín exportó casi 685.000 toneladas de soja con una participación en los envíos internacionales del 14%. Pero ¿saben qué? Desde enero de 2020 no registra ninguna operación. Generar en el ahorrista, y de eso se trata la reunión de hoy a la mañana, un incentivo a ir gradualmente trayendo sus fondos para que en lugar de estar financiando al gobierno americano gratis, estemos financiando la actividad productiva en nuestro país. Ustedes lo saben bien, en los 4 años de matrismo nos hablaron de transparencia, de pagar impuestos y mientras tanto nos metieron la mayor estafa al Estado argentino en toda la historia. Y esto recién empieza. Lo que pasa con Vicentín va a servir para poder detectar maniobras similares en otras cerealeras y denunciarlo. Y esto le va a permitir al Estado argentino recuperar divisas y aumentar la recaudación para así tener una mejor economía. ¿Qué es pagar los impuestos? Porque ahora los vamos a administrar bien, los vamos a cuidar. Hay que andar bien con la FIP, si no, pregútenle a algunos hoy que están en el diario. Hay que andar bien, hay que pagar los impuestos. Hay que pagar con alegría más impuestos las ganancias. En Rusia hay Vladimir Putin para rato. El mandatario podrá extender su presidencia hasta 2036, luego de una amplia victoria en un referéndum, un plebiscito que se hizo allá. Los rusos parecen haber dejado el camino libre para que Putin permanezca en el poder hasta ese año, luego de votar abrumadoramente por un paquete de cambios constitucionales que lo permitirán presentarse a las elecciones generales dos veces más. Si bien sus críticos sostienen que el resultado es una manipulación a gran escala, los resultados oficiales mostraron que el ex miembro de la KGB, que ha gobernado Rusia durante más de dos décadas como presidente o primer ministro, obtuvo con facilidad el derecho a presentarse a dos mandatos de seis años más una vez que termine la actual en 2024. Putin, que tiene 67 años, podría gobernar hasta los 83. El gran drama de las escuchas que vemos filtradas, que lo publican algunos medios, algunos periodistas, lo hemos visto durante los cuatro años de Macri. Lo tiene la Corte, la Oficina de las Escuchas ahora la tiene la Corte, pero se va a pasar por el Congreso para tratar de sacarle esa potestad al máximo tribunal. Te lo cuenta Ari Lijalada en un minuto, mirá. Mientras se define el destino de la Oficina de Escuchas que tiene la Corte Suprema, gracias a Mauricio Macri, el Congreso la va a auditar y va a hacer un seguimiento sobre sus actividades. ¿Por qué? Bueno, justamente lo curioso es que esto es en base a un decreto que se firmó en la era Macri a finales de 2016 y cuando Ricardo Lorenzetti, que era el presidente de la Corte Suprema en ese momento, era el que manejaba esta Oficina de Escuchas. Un dato aparte, mientras estuvo en manos de Alejandra Gil Carbó y de Cristina Camaño, la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, las filtraciones a los medios fueron cero. Cuando Macri se la dio a la Corte Suprema, ahí empezó justamente todo el uso de esta primera Oficina de Escuchas y luego la transformación de esta Oficina de Escuchas en una suerte de minicide paralela directamente. Ahí empezó la filtración a medios de comunicación serviciales y a periodistas también serviciales que se dedicaban a pasar escuchas telefónicas de manera ilegal en sus programas de televisión. Bueno, en ese momento en que Macri le traspasó las escuchas a la Corte Suprema, se firmó un convenio con el Congreso para que el Congreso hiciera un seguimiento de esa Oficina de Escuchas. Ese seguimiento nunca se hizo durante el macrismo, pero bueno, ahora el Congreso aprovechó y dijo bueno, existe este convenio, lo vamos a poner en práctica y vamos a hacer el seguimiento y monitoreo de lo que hace esta Oficina de Escuchas, esta minicide que está en poder de los jueces. ¿Quién lo definió? Bueno, lo definieron Cristina Fernández de Kirchner como Presidenta del Senado y Sergio Massa como Presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, y el que está bastante incómodo con la causa por espionaje ilegal es el periodista Luis Majul, que lanzó esta serie de amenazas contra periodistas. Mirá. Una especie de delirante de germanos que algunos periodistas usan como fuente. A los periodistas que lo usan como fuente, con todo el respeto, van a ser también demandados y querellados. ¿Por qué? Tiene que ser. Si un periodista te dice, che, tal persona es un violador serial, cuidado que viene el violador serial, dice el periodista, y no es un violador serial, tiene problemas. Tiene que chequear lo que le dice. Daños y perjuicios. Vamos, otro más. Daños y perjuicios. Me voy a hacer millonario. Después veo a quién lo dono, ¿eh? Porque, viste, si uno se anticipa a la donación, no me voy a anticipar. Bueno. Y algunos medios y periodistas están desesperados por defender a Mauricio Macri y, por lo tanto, a su secretario privado, Darío Nieto, que está muy cerca de ir a la cárcel por la causa de espionaje ilegal. Vamos a ver un ejemplo. El policía que aborda a Nieto estaba de civil y sin orden de allanamiento. Yo también, en ese momento, agarro mi teléfono y hago lo que se me canta. Ese es el argumento del pedido de nulidad. Pero es la palabra de él contra la del policía. El funcionario público tiene una entidad mayor. La palabra del funcionario público... O sea, el policía podría mentir sobre... ¿Por qué estamos presumiendo que mintió? Por lo que dice Nieto. ¿Y por qué no vamos a presumir que Nieto, para mejorar su situación procesal, está cambiando los hechos y queriendo lograr la nulidad? Ok. ¿Lo habló con el expresidente? ¿Habló de esto? Claro. ¿Y? Sí, sí. El mismo día que me allanan, Mauricio me llama por teléfono. Primero, la verdad, que tuvo un gesto de contención. Me puso un altavoz con Juliana y con las hijas para que cuente cómo estaba y demás. Y después charlamos detenidamente y me dijo que era un delirio que me hagan esto, que soy una persona íntegra, que me quede tranquilo, que cuente mi verdad. Y que... Esa fue mi charla con él. La situación económica es mala. Venimos de cuatro años de macrismo. Ahora la crisis de la pandemia. El gobierno ya analiza cómo salir de este desastre. Te lo cuenta Ezequiel Orlando. El gobierno nacional ya analiza las medidas para la post-pandemia. El gabinete económico se reunió el miércoles en la Quinta de Olivos junto con Alberto Fernández y ahí conversó cuáles son las políticas que están empezando a diseñar para recuperar la actividad económica. ¿Qué medidas concretas habrá de parte del gobierno? Lo adelanta el ministro de Desarrollo Social. La post-pandemia social tiene tres pilares para nosotros. Primero, potenciar trabajo, un plan que ya pusimos en marcha. Estamos en algunas provincias ya en la post-pandemia. Potenciar trabajo es la idea de reorganizar el trabajo en cinco sectores productivos. En la construcción, en la producción de alimentos, en el textil, en la economía del cuidado. Son las personas que cuidan personas y que va a crecer mucho el trabajo y en el reciclado. En esos cinco sectores productivos, las personas que tienen planes sociales trabajan. Vinculamos planes sociales con trabajo. Armamos un sistema de crédito no bancario para máquinas y herramientas. Y la posibilidad de que la persona tenga factura, sea monotributista social, esté exento de pago. No tenga que pagar impuestos y tenga factura para poder facturar y vender. Una es la salida del trabajo en esos cinco sectores productivos. En los próximos meses apuntamos a crear 300.000 puestos de trabajo. Lo segundo es un ingreso universal de base. Mucha gente ha perdido ingreso. Hay que rearmar un esquema, tener una renta básica, un ingreso universal de base para muchísima gente que se ha quedado sin ingreso. Y el tercer punto de la salida es la urbanización de los 4.000 barrios populares. Tenemos más información. Claro que sí, vamos con tres al toque. Tres noticias que les en el destapewey.com. Arrancamos por la número tres. Ya son cinco los diputados contagiados de coronavirus. Selva se suma al diputado nacional del UCR, Miguel Base, quien anunció el miércoles que dio positivo, COVID. Y ya son cinco los legisladores nacionales que se contagiaron de coronavirus desde el inicio de la pandemia en el país. Vamos con la número dos. Mercosur Argentina no bloqueará acuerdos con la Unión Europea tras las especulaciones sobre supuestos cortocircuitos con el resto de los países de la región. El canciller Felipe Solá aseguró que Argentina va a estar en todas las mesas de acuerdo referidas a las negociaciones sobre el libre comercio con la UE. U otras oportunidades que surjan para la región lo hizo durante la reunión ordinaria del Consejo del Mercado Común, el CMC, del Mercosur. Y vamos con la número uno. Cuarentena. Los permisos de circulación cayeron un 50%. A diferencia de otras oportunidades, los municipios del Conurbano Buenarense dispusieron medidas de control a los automóviles particulares y el transporte público. Por su parte, el gobierno porteño informó que durante la mañana circularon por las autopistas de la ciudad unos 37.000 vehículos, lo que representa un 17% menos en relación al martes y 31% menos debajo que la semana pasada. Bueno, y vamos al comentario. Elegimos uno como todos los días. Silvia Castillo hoy que dice Parece que a Martinengo no la conocen ni los padres. Pobrecita, la dejan solita. Pero ella dijo que era solo un instrumento de Macri. Sí, un instrumento de tortura con Macri. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. El programa de ayer tiene casi 100.000 visitas, no te lo puedes perder. Así que seguí con el programa de ayer. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Que hacen de este programa realmente un éxito. El noticiero más visto de YouTube. Gracias a ustedes realmente. Mañana Altadata cumple 500 programas. Un milagro total. Pero acá seguimos. Gracias por acompañarnos también en cuarentena. Nos vemos mañana a partir de las 18.30. Como siempre, vamos a festejar como se pueda con un programa especial porque cumplimos 500 programas. Nos vemos mañana. Chau. Está sobrevaluado el sexo además, mi amor. Si la gente no puede ni hacer sexo contra la maquinita, todo el mundo se tiene que levantar a alguien por este aparatito de la tele. Por favor. Seguro. No, chicos. Ustedes si me cuentan, les pregunto cuántas elecciones han tenido en este mes. Ustedes me lo saben responder. Yo estoy en mi mejor momento. Estamos bien, estamos bien. Yo estoy en mi mejor momento. Andamos bien, andamos bien. Aguante, Bonelia. A vos te tengo como bravo, Bonelia. A Edgardo tanto no lo conozco. Edgardo, ¿usted bien? En mi mejor momento. ¿Por qué lo... También... Dios, la cuarentena te existe, me muero. Clarín ya fue, TN ya fue, La Nación también. Apoyemos a los medios que resistieron estos cuatro años de Macri. Dale like al video. Además, dejanos un comentario. Así este programa les llega a todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!